Para el próximo viernes, la CODEMUJER conmemorará el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Así lo dio a conocer Karen Sandoval, delegada departamental de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Ese día, en el Día de la Conmemoración, vamos a abordar temas acerca de la violencia contra las mujeres, específicamente cómo vencer el círculo de la violencia, cómo abordarlo desde la situación psicológica y cómo abordarlo desde la legislación nacional a favor de la mujer. Hablaba de las enfermedades de las mujeres, ¿en relación a qué temas específicos y cuál es la problemática que encuentran las mujeres? Actualmente, en el análisis que estábamos haciendo el día de hoy con el Ministerio de Salud, estábamos hablando específicamente de salud sexual y reproductiva, de las muertes maternas y de las causas principales que la ocasionan. Hasta el momento, en el Departamento de Jalapa, sobre las 5 muertes maternas ha disminuido en comparación de otros años y también estábamos viendo los proyectos y programas que realizan a favor de ellas, acerca de la planificación familiar, acerca de la ventana de los mil días, acerca de la prevención comunitaria también y de la atención psicológica para abordar los casos. ¿Quiénes serán invitados a los días? El día de la conmemoración estarán invitadas direcciones municipales de la mujer de todos los municipios de acá de Jalapa, las esposas de los alcaldes y estamos invitando a 10 representantes mujeres de cada municipio, también los miembros que organizan la Coda de Mujer y también miembros de la red de derivación del Ministerio Público. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Mujer y el mundo, notijalapa.net